El victoria de Giro Dos bolas, doce try Le tiraba a Rowling por segunda Va César, le llegó Un auto en segunda, primera, doble play Ganó otra Camagüey La jugada de César Increíble No sé si es que la fieldió o la empujó Pero lo cierto es que la pelota fue rumbo a la segunda almohadilla Y la convirtieron en doble play Más la empujó que la fieldió Sí, él resolvió el problema de una manera muy inteligente No la podía coger en la mano Si la cogía en el guante no tenía la oportunidad Fíjense que es lo que hace esto La empuja para que le llegue el grillo Que todavía tiene tiempo de sacar un doble play Ya ellos hicieron uno que está dentro de los mejores